Estamos de vuelta, porque ustedes lo pidieron, en total perfección, gracias a nuestros seguidores, por su total apoyo, espero que sigan disfrutando de nuestras mezclas. El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que ya no quieren volver, donde estas, donde estas corazón, eres bella, la mas bella, simplemente bella para mi, bella para mi. ¡Wow! ¡Vacílatela! Mezcla de la mano de DJ Joan Insuperable. ¡Súbalo! Es bella, la mas bella, simplemente bella son los reír. Es bella, la mas bella, simplemente bella para mi, bella para mi. Solo para unos exquisitos, ¡Háblale! El Team Expansivo, siempre apoyando al talento venezolano. Hola, hola que tal mi gente de Ciudad Guayana, te saluda Omar Machado, el sensual de la música latina. En esta gran oportunidad quiero recomendar las mezclas de DJ Joan. ¡Es Omar! ¡A donde fue un pasado que no volverá! ¡A donde fue tu risa que me hizo volar! ¡De Ciudad Guayana! ¡Donde quedó la llave de nuestra ilusión! ¡A donde es la alegría de tu corazón! ¡Y se va como todo se va! Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Donde estás? ¿Donde estás corazón? Los días que salíamos a amar La visa que llegaba desde el mar ¿Donde estás corazón? ¿Donde estás? ¿Donde estás corazón? ¡Corazón! 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 Un anochecer en el mes de abril Fue la historia Diego Prudaccio Diego Prudaccio Y te vi brillar Sola frente al mar Tan hermosa La empresa número uno En eventos de Venezuela Algo de fuego había en tus ojos Algo de fuego había en tu cuerpo Me dejé llevar Por la soledad Por la soledad Tu dulzura Fuimos hasta el mar Quien iba a pensar No eras libre Algo de fuego abriendo un cuerpo Que nos llevó hasta la locura Mujer prohibida Amor de otro Y es que me arrastras hacia la locura Del cielo al infierno Del cielo al infierno De tu cuerpo a la luna De tu cuerpo a la luna Amor de tonto Mujer prohibida Amor de otro Amor de otro Y es que me arrastras hacia la locura De tu cuerpo a la luna De tu cuerpo a la luna De tu cuerpo a la luna Y es que me arrastras hacia la locura Y es que me arrastras hacia la Madrid Por eso en tu caula Te sigo en Gall raise Porque yo corté mis alas Y el altiste que me dabas Fue tan poco y sin en cargo Yo te amaba Con mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Porque me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Me acuerdiste, me cansé Vete a volar a otro cielo Y de acá abierta tu jaula Tal vez otro gorrión que hay ya Pero dale No puedo ser fuerte, no puedo porque tú no estás aquí Team expansivo Mendigo sonrisas Me duele hasta el aire que choca en mí De Ciudad Guayana Conmigo no suenan los chistes que envía Contigo aprendí Me muerde este frío Me matan las horas Me matan Parece que tú te llevaste conmigo Mi mundo también Procuro otras calles Procuro otras calles Pero siempre llego A las mismas de ayer No hay nada que logré No hay nada que logre Solo vivo extrañar Solo vivo extrañando tus besos No hay nada que logré No hay nada que lograr No hay nada que logre No hay nada que logre No hay nada que logre A las peticiones de ustedes No hay nada que logre No hay nada que logre Ya se subió Comenzamos la pasión Cuerpo, cuerpo, piel a piel Nuestras ganas hacían Yo sé La primera vez que te hice el amor Fue como respirar El pétalo de una flor La última vez que te hice el amor Tal vez no fui yo Pero fue mi corazón Y se marchó, me dijo llorando, te entregué mi amor porque a ti te amo Sé que hoy tal vez jamás yo te vuelva a ver, pero quiero que tengas presente que siempre te amaré La primera vez que te hice el amor, fue como respirar, el pétalo de una flor La última vez que te hice el amor, tal vez no fui yo, pero fue mi corazón Hey mami, hey mami, me gusta este ritmo, me gusta este ritmo, ok, 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 ok Ahora escucha esto, ahora escucha esto, suena bonito verdad, suena bonito verdad Salsa con el pana, con el pana En un cuarto, dos amantes, Joan, Joan, versaban de su amor, insuperable Mientras sus caras mojadas de llanto, me decían el dolor, fitocats Cuanto siento marcharme, tenemos que despertar Pues tu sabes que me esperan en casa Mañana te llamaré, mañana te llamaré Y decirte que tú eres Importante en mi vivir Y aunque tarde hayas llegado a mi vida Siempre te amaré Te beberé a la misma hora Y en la misma habitación Lloraremos, sonreiremos Unidos De pasión Los dos, los dos, los dos, locos de amor Bodegón de Víctor Volveremos A encontrarnos Cerca del árbol Aquel Que de tarde nos veía Besarnos Y alejarnos Y alejarnos sin querer Julián Estai Julián Estai Los amantes que se quieren no se pueden olvidar El amor es sueño errante del que nunca Quisiéramos despertar ¿Cómo es posible que en una madrugada Despierte pensando que mango por dentro Que a cada instante se encienda más la llama Que el fuego consuma los viejos recuerdos Que mal está la luz del bulevar si no está Estará llamada en los perros El sudor arañando la ropa en el bar La inquietud amarrada de cuerpo Tratando de atarnos a los huesos del amor A media luz los autos quitarán ¿De qué sirvió tanto amor si al final se marchó Sin decir nada Si el cariño que te di era solo para ti ¿Por qué me engañabas? Yo te amaba y tú lo sabés Que mi amor fue para ti Y te entregué toda mi vida Porque jugaste así Solo me queda recordar Que mi amor fue de verdad No como el tuyo No como el tuyo Yo te amaba y tú lo sabés Que mi amor fue de verdad Que mi amor fue para ti Que mi amor fue para ti Si lloraste, yo te quise consolar Si gritaste, yo te quise apaciguar Tu mano lo he querido soltar Como es tuyo aún En mí Yo me pregunto por qué me tengo que conformar Con lo que tú quieras darme Si hasta la hora de amarte tengo que preguntar Si necesitas amarme De Ciudad Guayana Ya estoy cansado mi amor De que hagas lo que tú quieras Sin hablarlo conmigo Ya estoy cansado mi amor De que te burles de mí Como si yo fuera un niño Pero me gusta tu ego Porque soy siempre el vencido Porque después de sufrir Luego me toca reír Cuando me amas y olvido Por qué me tengo que dejar subestionar De ti Por qué me tengo que dejar llevar Por lo que dices tú Si eres una mujer igual que cualquier otra Tienes dos ojos, un cuerpo, una boca Y haces todo lo que hago yo Por qué te quiero Por qué te quiero Tu amor está completamente tierno Forjado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana Que me abre la mañana Que me abre la mañana Tu amor me parte en dos del occidente Me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz Oh, le pego un parcho al alma Ándame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, frío Frío Como el agua del río Frío Oh, caliente Como agua de la fuente Tibio, tibio Como un beso que cae Y se enciende Si es que acaso lo quieres Mi vida yo en la tuya Una vez en el pasado Entregamos tanto y tanto Para amarnos El tiempo ha pasado Amores encontrados Hagámoslo otra vez No preguntes por la culpa De quién fue quien ha fallado Abusemos un momento En secreto No importa si tu dueño Te espera en su lección Hagámoslo otra vez Hagámoslo otra vez Quítate la ropa y entrega de toda hora Mírame Mírame No pienses más Y me entregate a mí Deja que el deseo se apodere de nosotros Una vez más Una vez más Nadie lo sabrá Por ti Por ti Por ti Por mí Alguien Alguien que me diga lo que hacer Yo sigo a mí Yo sigo amándote Si tan solo Si tan solo Si tan solo la paz de tu alma No podría cerrar Cerrar mis heridas Algo está cambiando ahora Team expansivo Team expansivo Todo cambia de lugar De Ciudad Guayana De Ciudad Guayana Si te amas Si te amas la mitad De lo que dices Ya no quiero molestarte Si te quiero que me digas Si te importa lo que pienso Siento que no me deseas Te ha pasado con tus ganas Si me quieres la mitad De lo que dices Si te quiero que me digas Si te importa lo que pienso Siento que no me deseas Te ha pasado con tus ganas Si me quieres la mitad De lo que dices Algo está cambiando ahora Solo cambia de lugar No me entiendo de esta forma No comprendo tu manera De quererme y amarte Todo me parece extraño No estás ocultando algo Si me quieres la mitad Si me quieres la mitad Si me amas la mitad De lo que dices Ya no quiero molestarte Si no quiero que me digas Si te importa lo que pienso Si te importa lo que pienso Siento que no me deseas Si tú que no me deseas, te he pasado con tus ganas Si me quieres la mitad de lo que dices Ahora quiero que te digas, no comprendo tu manera Aún no entiendo esta tu forma de quererme y amarme Ahora quiero que me digas, si te importa lo que pienso Si te importa lo que siento en mi corazón, dímelo Ahora quiero que me digas, todo me parece extraño Me estás ocultando algo, si me quieres dímelo Ahora quiero que me digas, ya no quiero molestarte Solo quiero que me digas, ya he pasado con tus ganas Ahora quiero que me digas, si me quieres la mitad Si me amas la mitad de lo que dices Si te importa lo que pienso en mi corazón, dímelo